Good morning amiguitos, ¿cómo están? La Teacher J.D. en la dimensión cognitiva pre-matemáticas les trae el tema de hoy, el cuadrado. El cuadrado es una figura geométrica que tiene cuatro lados. Tenemos cuatro lados con líneas rectas, miren, líneas rectas. Y también tiene cuatro puntas. Todas sus partes, todos sus lados deben ser iguales para que sea un cuadrado. Vamos a escuchar el cuento del cuadrado en donde vamos a ver muchas más figuras geométricas que son cuadradas. Había una vez un cuadrado que estaba durmiendo muy a gusto cuando escuchó su despertador. Buenos días, cuadrado. Buenos días, respetado. Oh, pero si tú también eres cuadrado como yo. Y voy a la cocina a tomar mi ensayuno que tengo mucha hambre. Cuando llegó a la cocina, se prepara un rico chocolate y una tostada. Buenos días, cuadrado. Buenos días, respetado. Oh, pero si tú también eres cuadrada como yo. Cuando llegó al baño, se mira al espejo. Buenos días, cuadrado. Buenos días, cuadrado. Oh, pero si tú también eres cuadrado como yo. Voy a lavarme los dientes y peinarme un poco. Cuando acabó, se asomó a la ventana. Buenos días, cuadrado. Buenos días, cuadrado. Buenos días, cuadrado. Oh, pero si tú también eres cuadrada como yo. Oh, me quería ir a dar una vuelta, pero veo que está lloviendo. Mientras pensaba qué hacer, sonó el timbre de su puerta. Y cuando abrió, vio algo que le hizo mucha ilusión. Alguien había dejado un regalo allá a la entrada. Buenos días, cuadrado. Buenos días, regalo. ¿Qué haces aquí? Soy un regalo para ti. Solo debes abrirme y sabrás qué tengo dentro. El cuadrado, muy emocionado, abrió el regalo y... ¡Oh! Alguien le había regalado un dibujo que él había hecho otro día con un marco muy lindo. Qué contento estaba el cuadrado de ver su dibujo enmarcado. Ahora tendré que pensar dónde quiero colgarlo. Corriendo, se fue hacia su habitación. Buenos días, cuadrado. Buenos días, almohada. ¿Dónde vas tan emocionado? Es que mira el dibujo enmarcado que me han regalado. Estoy buscando un lugar para colgarlo. ¿Por qué no lo cuelgas aquí delante sobre la cama? Así cada mañana cuando te despiertas, será lo primero que verás. ¡Has tenido muy buena idea, almohada! Y así lo hizo el cuadrado. Cuando ya lo tenía colgado, se metió en la cama y se quedó mirando su cuadro muy contento. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bueno, mis niños, ahora vamos a hacer el trazo del cuadrado. Entonces, ponemos, este es mi cuaderno, ¿sí? Y ponemos el lápiz en el puntico. Nos vamos trazando una línea recta del puntico hacia la derecha. Bajamos. Sin levantar la mano, es un trazo continuo. Volteamos. Y subimos a encontrarla nuevamente con el puntico aquí que se acaba de caer. Pero bueno, ya me entienden cómo es. Iniciamos con el punto hacia la derecha. Bajamos, volteamos y subimos sin levantar la mano. Bueno, mis niños, nos vemos en otra oportunidad. Bye, bye. 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 Bye.